¿Qué es el video de la limpieza de inyectores? ¿Qué es lo que se necesita? Pues un spray de limpiar carburadores, que lo podéis comprar en cualquier tienda de repuestos de automotriz, una jeringuilla, se puede conseguir en cualquier farmacia y una batería que puede ser la del coche si la retiramos. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, se retira la pajita, se desarma la jeringuilla y lo que vamos a hacer es ensamblar la pajita con la jeringuilla y esta a su vez con la boca del spray de limpiar carburadores. ¿Sí? La jeringuilla, esta jeringuilla, si os fijáis en el tamaño, curiosamente empata perfectamente con el inyector, lo ponemos, ¿vale? Hay que darle alimentación al inyector desde la batería como para simular que está trabajando perfectamente como si estuviese en el coche. La conectamos, en el momento en que hagamos esta conexión, el inyector se va a poner a trabajar, nos aseguramos de que la boca de la jeringuilla esté perfectamente empatada con el inyector y lo que hacemos es pulsar para que salga el líquido limpiador hasta que veamos que sale fluido y que sale, que está pulverizando perfectamente. Espero que aprovechéis el brico y bueno, ya sabéis, a pasarlo bien. Gracias. 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 Gracias.